He cometido un error, yo empecé en el canal subiendo vídeos normales Pero luego me pasé, no es que me pasase, sino que empecé a subir YouTube Shorts ¿Qué es lo que pasó? Que yo subí mi primer YouTube Shorts y pilló 1.300 visitas Yo no había tenido 1.300 visitas en un vídeo en mi puta vida Claro, que lo que pasa es que pues eso te da tanta dopamina, bro, te sube tanto luego En plan de mira, bro, pilla 1.400 visitas, pero sabes que en el fondo no son reales Y esto yo creo que si pensamos un poquito podemos hablar a lo que me refiero Es decir, tú cuando pillas a lo mejor 1.500 visitas en TikTok Y pillas 30.000 seguidores, no son 30.000 seguidores reales Y esto es algo que a mí me pasaba muchísimo, porque esto es algo que tú te confundes, bro Porque empiezan a subir lapillitas, empiezan a subir, empiezan a subir tus seguidores Porque he conseguido muchos suscriptores gracias a YouTube Shorts Empiezan a subir y te crees que estás creando algo, pero no estás creando nada La gente que te sigue por YouTube Shorts o por TikTok Por si no lo sabías, también estoy en TikTok, ¿vale? Aunque estoy pensando en quitarmelo, la verdad O estoy pensando en hacerlo de otra manera Pero el tema está en que, tío, la gente que te sigue por YouTube Shorts o por TikTok Te deja de seguir tan rápido como te sigue Porque realmente tú, con los YouTube Shorts o con vídeos Con, ya sea YouTube Shorts, TikTok o Instagram Reels Con cualquier tipo de formatos cortos, no aportas valor Lo único que estás haciendo es redirigir el tráfico hacia el canal de YouTube Lo cual es algo que a priori está de puta madre, ¿no? Porque dices, joder, una persona va a ver un TikTok o un YouTube Shorts mío Se va a meter a mi canal y me va a seguir, ¿verdad? Pero es que la realidad no es esa, bro La realidad es que la gente a lo mejor ve un TikTok que le mola O ve un YouTube Shorts que le mola y dice Hostia puta, qué guapo, me suscribo ¿Qué hay de malo en eso? A priori nada Pero realmente, como mi objetivo en YouTube es al final formar una comunidad Prefiero tener 4.000 personas Las cuales confíen en mí, a las cuales les haya aportado valor Y por así decirlo, seamos como una gran familia Por muy cliché que suene Que tener 15.000 seguidores que realmente no les importa una mierda Y que realmente me han seguido por un vídeo viral Entonces eso con YouTube Shorts no se logra ¿Qué es lo que pasa si sigo subiendo YouTube Shorts? Porque tengo, o sea, podría grabar ahora mismo literalmente 30 YouTube Shorts Y tendría contenido diario durante 30 días Que es lo que estuve haciendo durante 2 semanas ¿Pero qué es lo que pasa si haces esto? Que realmente no estás siguiendo la constancia Y no estás aportando valor a gente Es decir, un vídeo corto, ¿vale? Ya voy a dejar de decirte Un vídeo corto como tal lo único que hace al final es Aportarte dopamina Porque te aporto dopamina Y sobre todo es algo corto, rápido, conciso Para crear o polémica o que te enganche Como el TikTok del gimnasio mata a los jóvenes Al final es algo corto Y ya lo comenté en el vídeo del gimnasio es un amado de gusto o no Yo pensaba que la gente, pero es que la gente no investiga más Y más con estas aplicaciones que lo que fomentan Fomentan que tú veas un vídeo corto Me interesa o no me interesa Sigo o comento cualquier gilipollez y punto Ya está Y eso con YouTube Shorts no se logra Así que a partir de ahora voy a reducir Bueno, de hecho voy a cortar por completo casi YouTube Shorts Y TikTok sí que está bien Para cuando ya tengas una comunidad más grande Así que de momento voy a centrar más en aportar valor En crear contenido de calidad, ¿vale? O sea, en vez de crear 20 vídeos que salen una mierda O que duran un minuto Crear contenido de calidad para la verdad Aportar contenido a la gente Aportar valor Y que puedan formarse y mejorarse Que es mi único objetivo con todo esto Aunque no lo creas Y nada más Stay hard Y nada más Y nada más